Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que te intentaremos Felices que no quieren nada más Dime que sí, no estás aquí, en un altar solo de linda Flores, bombares, para compartir Tú me puedes acercar, y perdiste mis temas Soy tu boca ante la mía, y no más me dejaría ¡Los todos al cielo! Y bailar los dos descalzos, con la música en la radio Más fuerte mientras años pasará ¡Los todos al cielo! Y en esta casa, que respiran cada ángulo Hagamos de esto un simbómetro Y bailar los dos descalzos, con la música en la radio Más fuerte mientras años pasará ¡Los todos al cielo! ¡Gracias! Y en esta casa, la creamos en cara ángulo ¿Por qué me identifico yo? Y bailar los dos descalzos, con la música en la radio ¡Los todos al cielo! Y bailar los dos descalzos, con la música en la radio ¡Los todos al cielo! ¡Los todos al cielo! ¡Los todos al cielo! ¡Los todos al cielo!